Ey, esta va dedicada para todos los mares que hablan mal de la mujer y sueltan buca baba, necesitan la rana mesa, llama y blara Si una guiardera de su dulce no se lo digas a nadie Quédate callao Si una guiardera de su dulce no se lo digas a nadie Quédate callao El que come callao Vuelve y lo pruebo si eres del lenguaje Por esa nena que te la has difamao Entonces vuelverás a probar esa concha bueno Si tu hablas mucho te metiste a la cali y todo el mundo lo supo Ey man que paso tiene que ser más asunto Porque todas las mujeres tienen un viejo truco Si quieren hace que a ti te salga el fujo Le dicen a todas que tiene chiguita el duco Y por eso que callaíto Callaíto Quédate callao Si una guiardera de su dulce no se lo digas a nadie Ay man es de bocao, de bocao, de bocao, de bocao, de bocao Callaíto te ven más bonito Ay man es de bocao, de bocao, de bocao, de bocao, de bocao, de bocao Dígalo Por eso yo no muevo así Si juego una guiardera eso muere ahí Si me lo pone de pata me da un poquitito Eso muere ahí Por eso callaíto le hago el mandaíto Le caigo bien temprano me tomo el cafecito Como yo no hablo deja la puerta abierta Y entro y salgo, y entro y salgo Si una guiardera de su dulce no se lo digas a nadie Quédate callao Si una guiardera de su dulce no se lo digas a nadie Quédate callao El que come callao Vuelve y la prueba si eres de lenguao Por esa nena que te la has difamao Entonces vuelvo a volver a hacer Pero ves a concha buena Meni enidrrrrrr Castellan Perrocesan 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 Como los tiempos de antes, aquí están los profesores. Tú sabes cómo esto es, pa' los verdaderos conocedores. Yo DJ Craig, tú sí eres un conocedor del Real Real Danza. Rolando Gichel, nadie te puede echar cuentos. Para mami José, nadie, tú también eres conocedor. Pam, 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 pam. Siéntese y aprendan. Gracias por ver el video.